Hola, soy Wilfredo Torres y vengo a presentarles mi libro Siete búsquedas sin retorno. Siete búsquedas sin retorno es un libro de cuentos en el cual se narran siete historias que recorren universos reales y fantásticos. Seguramente, algunos de ustedes se van a identificar con más de un personaje que son al mismo tiempo humanos y de cierta forma místicos. En este libro he plasmado mis historias personales con un toque de ficción, como las he vivido y quizás como me hubiese gustado vivirlas, dándole a los personajes esa posibilidad de recorrer un camino sin retorno. Este es mi primer libro y espero que disfruten de la lectura. Dejó la copa sobre la mesa de la sala, entró al baño de visitas que había cuidadosamente enchapado en mármol de Carrara, como los templos que había conocido en Europa, y orinó ruidosamente como un emperador, como siempre había pensado que se debía orinar, con autoridad, con poder, sobre una superficie preciosa. Regresó al dormitorio en donde ella dormía desde hacía un buen rato, entró a la cama y se durmió inmediatamente. Estaba en un palacio en donde orinaba con autoridad. Los humanos convivían con seres alados. Trató de preguntar si estaba soñando y solo recibió miradas llenas de lujuria. Se hundió en brazos y alas, en la ebridad del placer sin culpas, con una paz que no había sentido desde que era muy niño y su papá lo llevaba a pescar en un muelle repleto de gaviotas. El espejo, un cuento de Halloween.